¿Qué es la cocina creativa? 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 Gracias. Gracias. Y ahora os voy a llenar las ganas de iriendo a tomar tu jugada. Esto es la que se me ha llamado droga de Víctor. Si está por delante hay que escondérsela. La de Mola. Que va, que va. Sobre el Mola está eso. Bueno, y os acabo con el estofado de Seritán. Con el propio jugo del estofado. Hemos hecho una escondita. Vale, y nada. Este sería nuestro primer escenario del nuevo espectáculo de Sansa. Es un bosque totalmente comestible. Y nada, le podéis hacer fotos y ahora coméremoslo.